y se acabó la lucha Recorriendo, recorriendo los barrios del Cedro en el municipio de Miches la doctora Kenia Mejía de Bisonó segura próxima senadora de la república por esta provincia del Ceibo haciéndose acompañar del licenciado Federico Antonio Bencosme próximo alcalde del municipio de Miches y también nuestro amigo Vilté próximo director de este distrito del Cedro ahí está la gente siguiendo su próxima senadora su próximo alcalde y también su próximo director de este distrito del Cedro Cuatro más con Federico Bencosme y Kenia Mejía de Bisonó Cuatro más Cuatro más ¿Qué viste?